Tenemos, por supuesto, toda la disposición para coadyuvar en un fin común, que es ese, dar seguimiento a cualquier situación que se presente en la Casa de Estudios. Para tal efecto, hemos estado trabajando instrumentos institucionales, una entidad que se llama Eugénero, por lo cual estamos abiertos, por supuesto, a cualquier situación. ¿Y qué pasa en este caso? En este caso particular son 17 denuncias y ya son con profesores con nombre y apellido. ¿Qué está pasando con este caso? Bueno, lo primero que habría que revisar es si esas denuncias ya fueron realizadas previamente. Si no han sido denunciadas, pues entonces nos encontramos ante casos nuevos y les daremos el seguimiento. ¿Existen los mecanismos en la institución para dar seguimiento? Por supuesto, desde el año 2016 hemos diseñado una serie de instrumentos, hemos convocado a legisladores, legisladores en su momento, en el 2016, a organismos no gubernamentales, a la comunidad universitaria, para el diseño de esos instrumentos. ¿Esos instrumentos institucionales son perfectos? Claro que no. Se encuentran en un proceso permanente de mejora y por supuesto que nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta, sugerencia, acción de mejora que se nos recomienda para el diseño de tales instrumentos, su mejoramiento, su aplicación y cualquier estrategia relacionada con la prevención de cualquier tipo de violencia, de género, por supuesto, y de cualquier índole. Las cosas son de profesoras que elaboran en diferentes facultades que dicen que los mecanismos han fallado, pues no las escuchan, ya tienen tiempo con estas denuncias. ¿Y si hay quejas interpuestas? Cualquier denuncia o queja con nombre y apellido, por supuesto que nuestro compromiso es darle el seguimiento correcto. ¿Qué acciones concretas se van a realizar ya con estas denuncias puntuales? Bueno, habría que ver cuál es el estatus de cada denuncia. Si ya fue iniciada, si es por primera ocasión que se inicia, por supuesto que lo haremos en sí. ¿Usted ya tenía conocimiento de estas 17 denuncias? ¿Usted ya tenía conocimiento de estas 17 denuncias? No sé los nombres y apellidos. Yo no estoy enterado de estos nombres y apellidos. ¿Y cuántos casos entonces hay iniciados y sancionados? Bueno, nosotros tenemos, insisto, una instancia de seguimiento a sus casos, que su género está adscrita a la Secretaría General de la Institución. ¿Me acompaña el Secretario General? Señor Secretario, por favor. Sí, desde que inició el programa, a todas las personas que han decidido presentar una denuncia, se les ha atendido de acuerdo al protocolo institucional. Es decir que el 90% de estas personas han optado por recibir uno de los servicios que ofrece el protocolo, que es de los servicios básicos, que es la atención, la orientación, la contención psicológica. Cuando esta atención es brindada, la mayoría de ellos, no estoy diciendo que todas o todos, deciden no continuar con la ruta del protocolo, en el sentido de estimar que ese apoyo fue suficiente para el caso que ellos o ellas presentan. También mencionar que no todos los casos que se presentan están relacionados con violencia de género. Como este es un proyecto encabezado desde esta Administración del Rector General, la comunidad universitaria también mira esta ventanilla de atención como un espacio en el cual acuden a presentar cualquier tipo de percepción de agresión. Entonces, muchas veces cuando se da la primera atención, las propias personas se dan cuenta que no están dentro del ámbito de una violencia de género, sino a lo mejor una agresión entre compañeros de clase, una ofensa verbal porque alguien no apoyó a otra en una tarea, etc. y deciden, por eso el registro de las, una cosa es presentar y narrar los hechos y otra cosa, como lo dijo bien el Rector General, es presentar una denuncia formal.